Acá vamos a hacer una sesión de estiramiento El protocolo diario que tengo con GoWood Para empezar a activar un poco otra vez los músculos Más allá de las caminatas Ya siento que estoy por un poquito más de intensidad Los músculos empiezan como a moverse Empiezo a sudar un poco más Estoy suave, miren Que es lo que estoy buscando también El protocolo, si bien no es dinámico Si exige, exige un poco Estuvo bastante buena Estuvo controlada la intensidad Estuvimos haciendo un rampo físico de lo que se viene Ahí se las dejo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la realidad es que esta semana voy a estar buscando moverme un poco más Obviamente, no voy a usar Voy a mantener un poco controlado Pero yo creo que ya es el momento de empezar a buscar profundidades Movernos un poco Agregar dinamismo Quizás correr Y voy a caminar de mano Yo sé que no me voy a ir de aquí de Orlando sin caminar de mano Pero bueno Tenemos una progresión bastante, bastante buena Me siento bastante, bastante bien Y nada Contando ya Haciendo ya el conteo regresivo para la vuelta a Montevideo Haciendo ya el conteo regresivo para la vuelta a Montevideo Así que tengo que estar preparándome esta semana antes de volver Ya acá no me reto de que me veía un poco más redondito La verdad Sí estoy Por cierto ¿Quiénes ya se inscribieron al Open? Yo estoy pa' esa No sé ustedes